Galácticos y seguimos y de nuevo una semana más con el gran maestro Ana Mavaronis. Y hoy además hablamos de un tema que yo lo veo y a mí se me ponen los pelos de punta porque además tengo mucha curiosidad y muchas preguntas que hacerle y es desafío ante las entidades oscuras. Así que antes de profundizar en el tema le vamos a dar la bienvenida al maestro unas semanas de aquí contigo, yo alegre y contenta. Te veo súper contenta. Sí. Contenta está la niña. ¿Qué vamos a hacer? No tengo remedio. Bueno, comenzar con una sonrisa es algo mágico y maravilloso porque cuando hay una sonrisa no puede penetrar nunca una entidad oscura. Ante todo, ante todo, ante todo, Omar Tasad, bienvenidos. On Tasad, trabajadores de luz, seres humanos divinos. Es un placer y es algo que se siente y un honor el poder estar nuevamente un lunes más aquí llevando la sabiduría, la magia y el conocimiento sagrado. Llevando los misterios, llevando la fuerza de la luz y el amor para que no haya nada ni nadie que nos pueda lastimar. Hoy es un título muy desafiante, ¿no? Mucho. Yo estoy esperando que me pregunte. Yo, la primera pregunta sí que me viene. Yo, Lidia. Yo, Lidia, Lidia, Aurín, hola. Hola. Por si no me conocen, oye. Otra vez. Yo es que como me has dicho lo de la sonrisa y que eso no hay posibilidad, yo sigo sonriendo. Sí, no, 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 pero si lo sientes. Jolín, yo es que lo siento siempre. Si tú ríes por reír, al contrario, lo atraes. Ajá. La sonrisa tiene que ser de tu sentir. La alegría es alegría. Si no sería un paris ve, sería una actriz donde está dramatizando o vivenciando algo que no es real. Entonces, todo lo que no es real ahí penetra, como la entidad oscura. Va bien tener este... Así que tú, alegría de vivir. Hay un cristal, hay un cristal que, si ustedes ya saben que están suscritos a mi canal privado de YouTube, Maestro Namavarón y Mago Blanco Vidente, ahí están todos los programas y hay algunos programas donde muestro esta Natara, que es la alegría de vivir. Yo es que dice mi madre que nací sonriendo. ¿Sí? ¿Eso qué te hicieron llorando? Bueno, no lo sé. ¿En serio? Todos tienen un punto puesto. Uy, 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 uy. Eso que estaban de llorando de gusto, vamos. Pues sí, dice mi madre que... Y entonces tú naciste sonriendo. Dice que nací sonriendo, de hecho, me sucede, ¿no? De que a lo mejor veo a una persona a tres metros de distancia de mí y ya me sale la sonrisa, no sé si es que no puedo evitarlo, es algo como natural en mí. Eso es hermoso. La sonrisa es algo que nunca, nunca, nunca nadie debería de perder, la sonrisa. O sea, el sonreír a la vida nos viene diez mil veces de vuelta. La vida nos sonríe. Todo lo que se siembra desde la luz, desde el amor, nos trae grandes cosechas de abundancia. Es algo muy importante. Cuando hay alegría, hay una gran expansión de luz y en la luz nunca, nunca, nunca va a poder entrar nada de la oscuridad. Y cuando hablamos del desafío ante las entidades oscuras, a mí desafío me viene como, no lucha, ¿no? Pero una barrera de aquí no entra nadie. Esto, ¿cómo? Vamos a ver. La entidad de oscura tan solamente puede penetrar cuando hay una carencia de luz. Escuchen bien. Cuando hay una carencia de luz, es cuando las auras se abren y las energías de los bajos astrales penetran. Por eso, vuelvo a recordar que el enemigo más grande que podamos tener es el miedo, los temores infundados, los pánicos. Cuando uno tiene una baja, baja energía vibratoria, tiene una carencia de luz, es cuando el lado oscuro, las entidades oscuras, pueden penetrar. Y existen, lo mismo que existen, afortunadamente, tantas entidades tan bellas, tan grandes, tan bendites, tan poderosas de luz. Nosotros somos seres de luz, somos ángeles dorados, somos el alma de Dios que ha acogido un cuerpo. Pero estamos en una energía tridimensional. Los seres humanos que reconocen quién verdaderamente yo soy, ahí no va a poder entrar ninguna entidad oscura. Las entidades oscuras entran cuando el ser humano tiene odio, celo, envidia, resentimiento e inseguridades, desconfianza. Cuando el ser humano tiene venganza, ira. Cuando el ser humano maldice, traiciona y hace daño, es cuando penetran, porque ya ese acto que tiene el ser humano es que ya están con ellos. O sea, los seres oscuros ya están con el ser humano, donde los manipulan. Y te hacen ver y creer que eso es lo correcto. O sea, las entidades oscuras tienen mucha fuerza. Pero a una baja carencia de luz. Donde hay una luz o una alta luz, no tienen posesión sobre nosotros. Que existen, sí. De hecho, en mi misión, como mago blanco, destructor del mal y hacedor del bien, hago mucho este tipo de trabajo. Alejar y destruir las entidades oscuras que tienen los seres humanos. Lo mismo que si detecto que hay seres desencarnados, los elevo a la luz, que son almas que están veladas. Pero cuando hay entidades oscuras, hay que liberarnos de ellas. El lado oscuro, el mara, ese subconsciente que hay en el hemisferio izquierdo, en el cuerpo mental, el ego, que es el veneno, es donde toma posesión siempre y cuando uno tiene carencia de luz y no está conectado a la luz y al amor de Dios. Por eso yo siempre digo, luz de compasión a aquellos que le dieron la espalda a la luz. Las entidades oscuras existen y pueden manipular al ser humano hasta llegar al precipicio de incluso de un suicidio. Porque los seres oscuros odian y detectan la luz, detectan el amor. Vienen a romper y a destruirte, a manipularte. Muchas veces se disfrazan como de luz para poder tomar posesión sobre ti. Por eso, por eso todas las personas que trabajan por fuera, tienen que tener mucho cuidado. Porque hay que trabajar desde dentro, desde el alma. ¿Me entienden lo que yo le quiero decir? No hay nada afuera, todo está dentro. Y no hay que buscar nada. ¿Se te ha perdido algo? ¿Se te ha perdido algo? ¿Qué busca? Todo lo que estás buscando está dentro de ti, está dentro de usted, está dentro de cada uno de todos nosotros. La hora ya está terminada. Todo está en un plano mayor ya concedido. Por eso es muy importante vibrar en el tono perfecto de la luz y el amor del universo. Las fuerzas más grandes y poderosas que nunca jamás puede existir. El lado oscuro puede ganar batalla. Pero siempre, siempre, siempre será ganada la guerra cuando uno se conecta a la luz y al amor que en esencia cada uno de nosotros somos. Me gustaría que se me hicieran muchas preguntas sobre este tema porque es un tema a desarrollar muy amplio y muy de respeto. Y es muy importante en estos momentos el liberarnos de todo tipo de pesadillas, de angustias, de autoculpa, de autoestima baja, personas que están en depresión, personas que no desean bien, personas que gozan con hacer daño a los demás, personas que traicionan, que maldicen, personas que van disfrazadas. Todo eso que es del lado oscuro ya en la energía del nuevo tiempo van cayendo. Van cayendo como moscas. Luz de compasión. Y nunca, 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 nunca toquen a un ser de luz o a algún maestro que esté despierto. Porque las consecuencias pueden ser que ustedes mismos se abran la tumba. No porque el ser de luz haga nada. No. Es el efecto boomerang de lo que ustedes están sembrando. Mucho cuidadito. Que algunos han intentado fastidiar. Y saben muy bien lo que les ha pasado a cada uno de ellos. Luz y amor y compasión. Es la luz y el amor La fuerza y el poder de Dios. Estamos vivenciando un evento de energías multidimensionales en la nueva era adorada del nuevo cociente. Todo este tipo de energías ya se están deshaciendo. De hecho, todas las personas que estén conectadas a la oscuridad más tarde o más temprano tendrán que dejar el cuerpo. Porque ya en la energía vibratoria del nuevo tiempo en esta alta nueva luz de conciencia no pueden habitar en un cuerpo. Lo pasarán mal y sufrirán. Del infierno acosado aunque se viniere burlar a su furosa es quien Dios tiene. Los seres oscuros se pueden liberar. Es por eso por lo que muchos de ustedes muchos de los que me están escuchando se han puesto en contacto conmigo. Porque es una de las de las cosas que hago como base principal. Ante todo, destruir. Cuando una persona me pide ayuda lo primero que hago es destruir. Liberar. Consumir y destruir. Después sanar, purificar y después ya llevar la gloria bendita. El lado ilusorio juega con la ilusión. Y más allá del portal estelar la ilusión no existe. Vamos a sentir quién verdaderamente somos unificarnos y nadar en el lago cristalino o en mi mar interna en mis mares de luz. Quien no navegue en los mares internos de luz atención quien no navegue en los mares internos de luz luz de compasión. Porque en los mares oscuros van a recibir tormentas, relámpagos, sufrimiento, incociencia, pestes, enfermedades, veneno, desilusión. Hay que conectarnos siempre en cada aliento estando alineado. Pero ya no solo estando alineado sino estando unificado todos mis chakras se manifiestan en un solo chakra el cuerpo unificado que es analotu mi gran cuerpo de luz donde se activa mi mércaba y aquí no puede entrar nada que no sea de la luz y el amor de Dios. Yo soy luz yo soy amor habito en una burbuja de luz tan solamente la luz y el amor puede estar aquí y lo que no sea de la luz y el amor de Dios será siempre liberado consumido y destruido para yo avanzar y navegar en el poder que yo soy de luz y de amor yo soy luz yo soy amor yo soy la fuerza protectora del poder del amor de Dios yo soy luz yo soy amor todo eso díganselo a sus células para que su energía vibratoria se eleve y los miedos no puedan penetrar recuerden que el arma del ego del diablo de la oscuridad es inculcar el miedo y los temores y las inseguridades al ser humano es así cuando hay una carencia de luz como toma posesión ese lado oscuro ante la luz no puede penetrar nada de la oscuridad decida trabajar decida trabajar si quiere trabajar con la luz o con la oscuridad porque afortunadamente quien trabaje con la oscuridad no va a poder con la luz me surge una duda maestro y es cuando a veces tenemos momentos de decaimiento de que pasamos épocas malas entiendo que es cuando más hemos de conectar con esa luz porque es cuando estamos tal vez más abiertos con ese decaimiento esa baja autoestima o ese mal momento que estemos pasando a que entre todo el tema de las entidades oscuras y entonces entremos como en un bucle de 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 no poder salir ¿no? muchas veces sucede desafortunadamente sucede porque no todo el mundo tiene una fuerza ni una energía sobre todo mira hay algo fíjate tú eh los que más tentaciones tienen en este tipo de cosas somos las almas viejas y las personas que son muy muy sensibles porque el lado oscuro va a por las almas viejas a por los a por los maestros que están despiertos no quieren que nosotros trabajemos para la luz y el amor de Dios los trabajadores de luz sabemos muy bien y muchos de ustedes me estarán escuchando que son trabajadores de luz maestros o magos o chamanes o sacerdotes saben muy bien los grandes desafíos y las grandes pruebas que hemos tenido siempre yo las he tenido y muy fuertes a mí muchas veces me han querido barrer porque el lado oscuro sabe a lo que vengo y quien yo soy entonces las personas sensibles las personas sensibles y las almas viejas son los que más atacan el lado oscuro por eso yo siempre invito a que tenemos que está fielmente unificado alineado y conectado a la luz y al amor de Dios todas las personas que son pesimistas que son egoístas que alimentan energía negativa que gozan con ello incluso todas esas personas no son conscientes que se están aliando con el lado oscuro y es por eso porque siempre van de culo y siempre tienen problemas y nunca pueden salir del problema que tienen o de cualquier circunstancia que le esté desvalorando o o o haciéndole sufrir aquí aquí no venimos a sufrir son cada uno de todos nosotros somos los que alimentamos por eso yo siempre digo la energía hay que llevarla hacia las soluciones porque los problemas no existen el problema lo da la mente el problema viene de la mente la solución está dentro de cada uno de todos nosotros la energía hay que llevarla hacia la solución a lo que yo siempre pensando en lo que yo quiero y sintiendo lo que yo deseo no llevando la energía al problema que tengo porque entonces el problema toma más posesión inconscientemente se está alimentando al lado oscuro se apegan a entidades oscuras y esto puede traer efectos muy graves de desgracias de desgracias de peleas de discordia de sangre de venganza de actos de crimen de suicidio y de calamidades y de desafíos tremendos que esto por favor vamos a ser conscientes de ello estamos tiempo de rectificar siempre y esto va a nivel general tenemos y contamos con nuestro libre albedrío Dios no quiere esto para nosotros pero no olviden que venimos con nuestro libre albedrío por eso siempre Dios nos tiene perdonados somos nosotros los que tenemos que reconocer y perdonarnos a nosotros mismos porque es perdonándome como yo perdono al que me ofendió me perdono y perdono al que me ofendió o me dañó perdono y olvido descargando toda esa energía hay que descargarla por eso hay personas que llevan tantos 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 pesos que en vez de ir volando a lo grande van arrastrándose como los lagartos energía de los bajos naturales tú tienes que decidir si quieres ser una gallina con alas que no vas a poder volar comiéndote ahí del gallinero tu propio excremento o tienes que decidir si quieres ser un águila en libertad la yoesa la yoesa la yoesa libertad es muy sencillo ustedes quieren tener cara arrugada o quieren tener una sonrisa son ustedes los que tienen que decidir a partir de este programa quizás muchas personas tomen conciencia de que hay un poder interno que simplemente que lo que cuenta en este momento para el punto de partida es la fuerza de su intención en su deseo puro en su libre albedrío que sencillo que es y tantas puertas que se le dan a las cosas cuantas más puertas le deis más mareado vais a terminar y cuanto más mareado estéis más posesión toma el lado oscuro porque sabe que no soy consciente y os puede coger y estrangular o manipular o te pone la miel para que venga como pasa muchas veces que ponen la miel van disfrazados con ropa reluciente parecen seres de luz y te ponen la miel y una vez que te ha acercado a la miel te hacen así y te rompen la vida mucho cuidado porque las cosas no son lo que parecen cada uno de ustedes va a sentir desde su alma verdaderamente donde está la luz y el amor de Dios porque eso se ve no se compra ni se vende se ve se siente y se percibe el corazón comienza a danzar y el alma comienza a bailar es la luz y el amor la fuerza y el poder de Dios ¡Eta Suta! Asuta no estoy oye yo que estoy atenta aquí no y además la voz en off me avisa y me encanta recuperar estos momentos de que hablamos de luz de seres de luz de que entonces siguen los grandes audios para que vean el ser de luz que tengo yo aquí a mi lado te voy a contar que es el momento que más me gusta porque es cuando nos acercamos a ella le gusta acercarse a mí espérate que me ponga los cuellos de la camisa bien para que te pueda acercar un poquito más porque si no te da y te quedas más retirada a ver así voy a poner un poquito de luz para que no entre la entidad de oscura no se pongan celosos por favor porque estamos trabajando simplemente vamos a ver a ver si escuchamos ese audio muy buenas tardes a todo el equipo de Galaxia Alex Lidia un placer saludarlos mi nombre es Laura Reguera soy de Argentina y quería saludar y agradecerle a mi querido y bello maestro Nama Baronis quería agradecerle maestro por tantas bendiciones por tanto amor que nos da por toda su luz sus enseñanzas estamos continuamente aprendiendo gracias a usted la verdad la verdad que mi vida cambió cambió mucho y siempre le voy a estar eternamente agradecida y acá también tiene muchos seguidores maestro hay mucha gente amigos conocidos que lo están siguiendo y a la que a toda esa gente que usted le lleva tanta luz maestro así que decidimos armar un club de fans maestro para usted acá en la Argentina y sabe cómo se va a llamar Sol Havana el club de fans se llama Sol Havana maestro así que bueno ya tiene su club de fans y desde acá todos y todas le mandamos muchas bendiciones mucha mucha luz maestro a Niohevenodrash Ananasa 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 cariños a todos bueno me emociono oye me he quedado toda loca con lo del club de fans en Argentina no todo el mundo tiene ese club de fans en ningún momento se me hubiera ocurrido ni lo pensaba yo tampoco sí ya ella es la que lleva el club de fans y bueno se está hay muchísima gente y se está organizando y quieren que vaya para allá y vamos a ir vamos a esperar un poquito a que pase ya en cuanto yo ya diga de ir y si hay ya tengo mi club de fans bueno más que club de fans es que suena como muy artístico pero sí son personas que siguen personas que aman y honran todo lo que les llevo que creen que confían que respetan al maestro que confían plenamente que piden ayuda ahí en Argentina hay muchísima muchísima gente que necesita mucha ayuda y yo he tenido el impulso de hecho todos los martes y todos los viernes hago programas por Facebook donde llevo ayuda gratuita donde se meten muchas muchas personas de Argentina y desde ahí fluyó donde me llamaron que se estaba organizando mi propio club de fans yo me quedé yo creía que era una broma digo ¿cómo? digo ¿cierto? me envían bus donde voy y bueno ya se va a hacer una fomentación y ya cuando vayamos para Argentina pues viene algún teatro auditorio o recinto privado se va a hacer eventos y se va a hacer muchas cosas para bendecir persona por persona y se van a dar canalizaciones y eventos para que pueda acudir muchas 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 personas y quiero mirarle a los ojos y tocar a cada persona que maravilla bueno yo siempre creo que uno sienta tengo un frío porque me emociono porque todo esto ha nacido solo y claro es lo que hemos estado hablando cuando uno está en pleno amor y nada en los mares de luz del amor todos estos tesoros que están en esos mar internos fluyen hacia afuera no tienes que hacer nada y es que ya está todo hecho pero cuando estás vibrando en el amor y estoy muy emocionado me dicen también que yo no sé como lo han sabido porque me están cogiendo información mía que lo primero que van a hacer cuando llegue que me van a hacer arroz con leche y precisamente el arroz con leche que me encanta me encanta y bueno están organizando yo estoy súper contento y bueno pues mi club ah encima le ponen Sol Habana porque yo las transmisiones que hago en el martes y viernes a partir de las 8 en Facebook pongo una música de fondo que es la música de Sol Habana que es la música de como se va a llamar el planeta en su ascensión en su despertar y es la música de la libertad Sol Habana en algún programa voy a mostrar que no lo he mostrado el cristal de Sol Habana y no lo he mostrado porque tiene una carga y una fluvia de energía muy muy fuerte y es precioso y el club de fans se lleva a llamar Sol Habana tú te has quedado más sorprendida que yo yo me he quedado bueno siempre creo que estamos hablando de seres de luz de la magia de para evitar todas estas cosas cada uno recoge lo que siembra y no puede recoger otra cosa que amor y más amor porque es lo que entrega día tras día yo cuando se me cuando veo este amor cuando se me aporta amor cuando se me envía amor mi alma como es tan grande y poderosa y llena de amor yo siempre envío diez mil veces yo soy yo soy mi alma yo voy a hablar de mi alma de quien yo soy porque no voy a hablar de mí mi alma es amor y bondad y yo todo lo que pueda hacer por personas que ahora mismo están sufriendo o países que lo están pasando mal como también yo también dije hace poco en una transmisión del Facebook que si hay otros lugares o otros países donde quieran fomentar este tipo de organización para yo poder ir y llevar mis frecuencias de ayuda yo así lo haré con mucho gusto todo está listo y preparado yo estoy siempre abierto a recibir a dar y compartir y todo lo que se haga con amor con cariño con respeto y con confianza ante todo ahí voy a estar apoyando y llevando lo mejor de mí y bueno tú te vas a escribir a este club de fan o no yo sí yo voy a ser la fan número uno y vamos ¿ya te has puesto tú la primera? sí, sí madre mía a la Argentina te van a tirar de los pelos no qué nombre no y con esta vibración de amor que me quedo porque además es lo que transmite me voy a despedir y yo y luego voy a dejar al maestro que despida su espacio como quiera y le nazca primero me despido yo galácticos nos vemos en breve en breve y maestro un placer tenerlo aquí y toda suya la despedida todo mío todo mío en realidad todo es nuestro porque todo ha sido creado por nosotros yo le voy a enviar una frecuencia de pragna a todos ustedes de fuerza creo que es una frecuencia que necesitamos todos unos más otros menos pero todos necesitamos pragna fuerza porque con esa fuerza y la confianza que debemos y tenemos que tener vamos a conseguir levantarnos aquellos que quieran darme sus manos para yo sacarlos del desierto y guiarlo al oasis así lo voy a hacer los maestros estamos para guiaros para enseñaros y para prepararos en realidad los milagros lo hacen ustedes con la fuerza de su amor y de su confianza para esas personas que no tienen fuerza que están caídas no se preocupen que les voy a levantar si ustedes me dan sus manos les voy a levantar como así el Padre levantó a su Hijo Jesús en cada caída derramando su sangre por el amor hacia nosotros por el amor que yo soy ante todo que me amo y me honro y amo a todos mis amores con la sangre interna que llevo sí que por amor voy a hacer la magia los milagros y los deseos cumplidos ahora mismo hay algo que está sucediendo en mí que no es momento de explicarlo y algunos de ustedes pueden tener la intuición de lo que me está sucediendo interiormente yo le estoy mirando a los ojos le estoy enviando prajna y quiero que abran sus ojos hacia una realidad y hacia un despertar no hay nada imposible con luz y amor me despido derramando grandes bendiciones para que toda oscuridad sea alejada para siempre y por siempre de todos ustedes añío que veodrá y no olviden nunca que cada vez que yo te miro yo sé que son los amores de mi vida señorita compañera es un placer tener una presentadora ya no sé yo si soy el presentador yo o tú yo por eso ya he dicho que despida a usted tú eres la presentadora y de la grande y de la grande si te parece bien nos vamos a ver el próximo lunes pero ante todo vamos a dar la gracia siempre a la NASA a todos los que nos siguen porque sin ustedes nosotros no podríamos realizar nuestra misión nuestro trabajo así es cuídense salten canten ríen salten y bailen besito y hasta el próximo lunes Ananasa Ananasa adiós galácticos Ananasa 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 Ananasa